¡Hola mi gente bella! ¿Cómo estás? Espero que estén súper bien, mi nombre es Leidia, se ven que me conoces y hoy te lo quedamos este domingo conmigo. ¡1, 2, 3! ¡Fuck it! Bueno mi gente bella, como ya la recabita en el título, les hago otro video reto que no te recomiendo que veas de noche. No, no baby, no. No. ¿Por qué? Porque te puede dar algo, un infarto, te pueden salir demonios, monstruos, fantasmas, cosas cucú, etc, etc, etc. ¿Así que no la veas de noche? No. Porque hoy vamos a ver diferentes videos de terror y la meta es ver este video completo, sin asustarte y sin gritar. Yo voy a gritar, voy a perder, no la voy a dar, porque así soy yo. Ya no sé cómo sacar este video en premios audífonos. Y obviamente, aquí tengo mi almohada para que me proteja de los espíritus y de los fantasmas que vamos a ver en este video. Así que agarra tú también tu almohada para que te proteja. Sí. Y arrancamos este reto con este video que dura solamente 39 segundos. Ajá. Flash. Flash. Y listo. Y listo. ¿Qué? Sal corriendo. Sal corriendo, amiga, sal corriendo. Grité. ¡Suscríbete! 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 Grité. Sé mal, pero... Puede que ahora me vaya bien con el segundo video. No sé, no, no. Ok. Papá, sal corriendo, baby, sal corriendo. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué está pasando? No entiendo nada Nada ¿Tú estás jugando con el cuadro? Y la tigre te está moviendo ¿Qué? ¿Por qué ya haces eso? ¿Por qué? ¿Qué? No me da miedo, no me da miedo No me da miedo, no me da miedo No lo hagas, no lo hagas, no lo hagas No lo hagas, no lo hagas Tengo miedo, tengo miedo Esa estuvo interesante, intensa Pero muy interesante Tiguerita que estaba en el cuadro Pero salió del cuadro Y la otra tiguerita que no le tenía miedo a nada Se entró al cuadro Seguimos Porque la estoy dando Mentira, no la estoy dando Pero, ¿cómo seguir? Tiguerita leyendo una revista Muy simple Muy, muy inocente Y no está pasando nada Hasta ahora Pasos ¿Por qué? Ay, sí O sea ¿Qué? Cierra la puerta Sí, cierra la puerta, amiga Cierra la, cierra la Ahora sal corriendo por la ventana Por favor No te quede ahí O sea ¿Ustedes escuchan eso? Ay, Dios mío Dale traquileo Dale traquileo Pau, pau Pau, pau Palmo otro Sí, debajo de la cama, amiga Cuidado Muy bien Muy bien Muy bien No, ella está cucuc Es oficial Cucuc Cucucucuc Sí Oh, Dios mío Dios mío Dios mío Dios mío Dios mío No quiero ver No quiero ver No quiero ver No quiero ver Oh, no Y ella O sea, ¿qué está pasando? No tengo miedo. No, 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 no. I am safe. Pobrecita de la tigreta, tenía una p*** pero no la pudo usar. Tan, tan, tan. Y finalizamos este reto con este video que se llama Sleepy Eyes. Pero yo me he dicho, ojo durmientes. Creo. Señorita con su celular. No va a pasar nada. No. No. Ok. ¿Qué? ¿Qué? ¿3B? Oh, Dios. ¿Qué? ¿Qué está pasando? La puerta se está abriendo y ella se queda ahí. Yo no entiendo. ¿Esta gente está loca? Yo creo que sí. Mira, amiga. Sal corriendo, bebé. No te quede ahí. ¿Qué? Típico. Se levanta para el peligro. Ella va hacia el peligro. Mírala. Yo no entiendo esta gente. Típico. Se levanta para el peligro. Cucuc. Sí, ve para allá. Ve para el peligro. Musiquita. Uh-huh. Musiquita, pa. Asultame más. Sí. Vámosle, Edi. Dala. Tú puedes te reto. No. 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 No entiendo por qué ella hace eso. No. Mírala. No. No. No quiero ver. No quiero ver. No quiero ver. Ok. No hay nada. No hay nada. No hay nada. No hay nada. Se desapareció. Se fue. Se fue. Uh-huh. 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 No hay nada. 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 ¿Por qué? Mi hija está loca. No quiero ver. No, no hay nada, no hay nada. Me asusté, ¿no? ¿Verdad? Pero vamos a ver, justamente, los saluditos. Let's go. Katherine, Valentina, Karelex, Juani, Karen y Daniela. Mil millones de los seis siglos para estar aquí presente para apoyar a mi canal. Y listo, bien, te voy a estar aquí. Este video reto si te gustó, le damos un like y te vemos que mi canal es muy gratis. Y si quieres ver videos como este en mi canal, déjame hacerlo en los comentarios porque lo voy a hacer con mucho amor y cariño. ¡Chau!